Hola, mi nombre es Cristina Elena Silva Cachica, tengo 53 años, cuatro hijos, un nieto, feliz, tranquila, con este nuevo proyecto que ustedes me ven aquí sentada rodeada de flores. Las flores en la vida de las personas tienen un lugar muy importante, traen alegría, traen buenas vibras, traen cosas positivas, traen relajo, traen creatividad, sorpresa. Además el producir una flor significa desde el minuto en que se siembra la semilla hasta que la flor está lista para su venta, como esta, como esta casaña. Pasan tres, cuatro meses en donde el factor mano de obra es muy importante. Todo esto hecho con mano de obra masculina y femenina, jóvenes discapacitados, ahí estamos formando este proyecto, este sueño. Bueno, ¿por qué inclusiva? La verdad, esto viene de que desde mi primer parto a mí se me desarrolló un trastorno afectivo bipolar, el cual me tuvo por muchos años complicada y no me fue fácil la vida. Igual hice cosas, tuve logros, tuve mis cuatro hijos, los criés también. Pero ahí aprendí de que la terapia ocupacional era un tema súper importante en este grupo de gente que tiene que ocupar su mente y tiene una capacidad de creatividad alta. Entonces el sueño de ahora es que se sumen todos, estamos en proceso de formar una corporación, Miguel Ángel Solare a lo mejor va a ser nuestro médico, Jorge Romero ha sido una de las personas que ha apostado, Violeta Rivariola también ha apostado a este proyecto y así muchos más estamos sumando para transformar esto en una corporación, en una oportunidad para que la te venga a este espacio a crear todas las oportunidades que estamos dando. Pintar, bordar, trenzar, tejer a palillos, tejer a crochet. Los adultos mayores también se pueden incorporar a este proyecto. Ellos tienen muchas experiencias con sus manos y nos pueden enseñar un legado de vestiditos, cómo se tejen a crochet para no perder esas tradiciones, calcetines, gorritas. Hay mucho, mucho, mucho que rescatar todavía. Esperamos que este sea un centro de terapia y todas esas cosas se vayan dando acá.